Bueno, buenas noches, bienvenidos a lo de hoy porque quiero. Antes de empezar con la charla de hoy, entonces les vamos a contar que tenemos la demanda entrante. El martes vamos para calle 9 y tenemos, no tenemos una charla, sino que tenemos un documental que se llama Print the Legend, entonces vamos a pasar un documental. Y el jueves de la próxima semana, nosotros nos intercambiamos entre la Pascasia y el claustro de Confenalco cada 15 días. De la demanda entrante vamos para la Pascasia y tenemos una charla que se llama En Tránsito, que la va a dictar Luz Marina Grisales y Edwin Gómez. Durante la charla van a pasar dos tarritos, un tarrito que es el largo, es para el aporte voluntario y el otro es un tarrito cuadrado con calcomanías para que ustedes se lleven a vos. Te las regalamos después todas las que quieras, para que las peguen por ahí. Y bueno, entonces el día de hoy tenemos a Fábio Ortega con una charla que se llama El Rock Vive. Tiene un año de edad, Fábio, muchas gracias y adelante. Gracias. Gracias por venir. Gracias por estar acá. Gracias por estar aquí. Gracias. Son mejores. Gracias a todos. Gracias. Bueno, a ver, cuando decidimos estar acá en Lobe porque quiero era un poco contar la historia de cómo nace una revista, y en este caso una revista de rock. Desde que comenzamos con este proyecto nos han dicho, ustedes están locos, pues en un mundo digital, a ustedes de donde se les mete en la cabeza de crear una revista. Entonces, como todo en el mundo tiene un comienzo, y lo llamo así, hace mucho tiempo, años atrás, y me voy yendo por diferentes letras de canciones para ir contando y explicando la historia. Finalmente, hace mucho tiempo, en los años 80 y 90, que es donde yo tengo mi infancia y mi adolescencia, es donde considero yo, se crea como lo que uno quiere ser, o a donde quiere llegar. Tengo 43 años, nací en el 75, entonces el rock me pegó en los años 86, 87, y ahí fue donde conocí finalmente las bandas que marcarían mi camino rockero. Y digo rockero es porque el rockero es el que le gusta el rock. Lastimosamente no soy músico, nunca pude serlo, pero no es pero sí me marca el camino. Bandas como Bon Jovi, Poison, todo el glam de los 90, que es lo que en el colegio se vuelve pues como ley. Las revistas, en Colombia no existían revistas en ese entonces. Sí existían revistas, pero importadas. Y la que más me encantaba, la que más me gustaba y era como ver una Playboy, era la Metal Hammer. O sea, recibir una revista de Metal Hammer, edición española, porque existen ediciones de inglesas, pero no leo inglés, no sé inglés, entonces la edición española, con la misma calidad que la versión inglesa, tenía el contenido que todas esas bandas de los 80, estaban pues ahí. Y en Colombia, solamente los periódicos, si alguno lo recuerda, los más viejos, eran los que tenían el acceso al rock. No existían revistas. Entonces la Metal Hammer es parte fundamental como de toda esa historia. Luego, a nosotros somos una generación privilegiada que nos llega, venimos de los long plays, cassettes, y somos la generación también que conoce el CD. Y este CD específicamente, el de Megadeth, el Joutanasia, es el primer CD que compro, que tengo, y gráficamente es lo que me demuestra a mí que el rock tiene mucha riqueza visual. Soy diseñador gráfico y ese es como el punto de partida a lo que yo quiero ser en la universidad. Otro hecho que marca, como toda esa estructura rock, de la que hace parte mi personalidad, es el primer concierto que Metallica dio en Colombia. En el 99, Metallica toca por primera vez en Bogotá. Eso es un hecho prácticamente histórico, donde una boleta, aquí hagamos un poco de recuento, valía 80 mil pesos, la más costosa, y una boleta hoy en día puede estar alrededor de 600 o un millón pesos para los que les gustan los conciertos. Entonces, ver a Metallica por primera vez asistir a un concierto de esa magnitud, es otro hecho que me determina a mí, que a mí el rock ya es lo que me marcaría. Money in the Box. Money in the Box es un tema de Alice in Chains. Y escogí ese nombre es porque yo estaba en una caja. Era un tipo que estudiaba, rumbiaba, tenía a mi novia, mi cuento, pero necesitaba salir de la caja, necesitaba mostrar algo. Y empezamos a construir un discurso de cómo unir el rock y el diseño, cómo entablar una conversación. La revista surge como eso, como una conversación entre dos personas. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia de cuando se sientan a tomarse una cerveza y hablar de fútbol, o cuando se sientan a tomar una cerveza o unos rones y hablar de la banda que les gusta y a pedir canciones. La revista quiere ser eso, quiere ser ese escenario donde finalmente vamos a hablar así, como le habla a cualquiera de tu banda favorita, de lo que le gusta a uno. Porque el proyecto de la revista es hacer lo que nos gusta. Cuando íbamos a sacar la primera edición, nos preguntamos de por qué sacar una revista de rock en una época como esta, donde estamos llenos de Facebook, Instagram, todo viaja a velocidades sorprendentes. Esta semana nos dimos cuenta de qué tan rápido vuelan las cosas. Y dijimos, pero por qué no hacerla y volver a esos años 80 y 90 con un producto actual, con unos acabados actuales, con una concepción no ochentera ni noventera, sino de esta nueva época. Cómo volvíamos impreso lo que uno encuentra digitalmente para poderlo tocar. Porque ese es el valor de la revista, poderla tocar. Pensando, y acá voy a apelar a dos integrantes de la revista que nos acompañan, que es Jorge Santamaría y Ana Cristina. Cuando surgió la idea de crear la revista, ¿con qué íbamos a empezar? Porque se queda uno corto o en un limbo de qué vamos a decir, de dónde nos nutrimos. Entonces, este texto de Hey Teacher, Live That Kill Salon, es como déjenos hacer lo que quieran, lo que queramos. O sea que la revista finalmente es lo que nos da la gana. Tenemos el poder de escribir lo que nos da la gana, con respeto, pero creo que el éxito de la revista actual es porque se hace desde lo que se quiere, desde lo que nos gusta. No le estamos rindiendo cuentas a ninguna casa editorial, ni a ningún patrocinador, sino que somos totalmente independientes. Entonces, por eso fue que se escogió a Roger Waters como primera portada. Haciendo un poco de recuento sobre el contenido, el contenido de esa primera edición se crea desde el gusto de los que escribe. Entonces, se convocaron a diferentes personas y se les dijo, ¿a usted qué le gusta? Escriba algo de lo que le guste. Eso sí que se agarró. Pero, demos esa conversación, tengamos esa conversación. Y así nace la edición número uno. La edición número uno cuando sale es como el hijo cuando nace, porque uno tiene muchas expectativas. Y uno dice, bueno, ya salió, pero ¿qué hago con 4.000 revistas? ¿Dónde las pongo? ¿A quién se las muestro? ¿Cómo vuelvo esto? Lo empiezo a volver macro. Entonces, ya empiezan los temas de distribución a tener que ir a conocer gente. Porque hasta ahora éramos cuatro personas escribiendo y diseñando. Y no conocíamos a nadie, ni a una banda, ni a un medio de comunicación. Pero, sí sabíamos qué queríamos decir. Entonces, o sí conocíamos algunos personajes. Entonces, por eso buscamos a Edgar Roldán de Perseo. Fue como decirle, venga, usted es de la época nuestra, tomémonos una foto, seamos partners como en este tema de la revista. A él le gustó mucho. Y como con mucho profesionalismo, hicimos esa toma. Y el resto de artículos se nutren de lo que yo conocía y de lo que yo también quería expresar. Entonces, los fotógrafos famosos de las bandas, sobre todo mi base es mucho de metálica. Entonces, cómo contar cosas de metálica, pero sin que se sintiera tan sesgado el tema. Say Hello to Heaven es un tema de Temple of the Dog. Temple of the Dog es la unión de cantantes de Pearl Jam con Song Garden. Y nombró esta parte así porque la segunda edición nos cogió de sorpresa a la muerte de Chris Cornell. Y vimos la oportunidad de poder rendir una especie de homenaje a una banda que a muchos de los escritores nos gustaba. Y poderla poner como carátula, como portada de esa segunda. Curiosamente, esta portada y esta edición de la revista es la más escasa de todas. Es la que casi nadie tiene. No sabemos dónde están. Mucha gente me dice, tengo todas menos la segunda. Y de la segunda no queda nada. Yo tengo cinco mías y acá hay una que por favor no se la hayan a llevar. Pero es increíble que es como si el homenaje póstumo lo tuvieran unos pocos. Lo comparo mucho con la boleta de Michael Jackson de su última gira. Que los que compraron la boleta nunca fueron a que les devolvieran la plata. Porque se volvía el elemento único de tenerla. Con esta segunda edición, el encargado pues fue de escribir el artículo, fue Jorge Santamaría que está acá con nosotros. Y lo encargué a él del tema porque le encanta igual que a mí, Song Garden y Pearl Jam. Y creí que era el más indicado para hacerlo. Y aquí es donde me volveré repetitivo con algo y es que la revista la escriben los que más que saben les gusta el tema. Porque si a alguien le gusta el tema, lo investiga. Entonces el gusto es el primer elemento que necesita alguien que nos dice que quiere escribir en la revista. La segunda edición entonces de Chris Cornell, entramos a discutir a raíz de la muerte de Chris Cornell, qué pasa cuando un grupo, una banda pierde a un integrante. Toda esa transformación, se acaban, se renuevan, contratan a alguien más, se desarman y forman otras bandas. Qué pasa con esos hechos que hasta en la psicología tienen interpretación. Entonces, la muerte de Chris Cornell nos dio la línea editorial para la segunda edición. Y de ahí empezamos a construir los diferentes artículos. Cuando llegó la tercera, nos llenamos de orgullo patrio porque llegó en la época del 20 de junio. Entonces, fue como la oportunidad de hablar de Colombia. Todos los integrantes del equipo de la revista sabemos muy poco del rock local y el rock nacional. Y fue la oportunidad de empezar a encontrar gente que hablara del rock nacional. Tuvimos como portada el famoso gesto de la mano cornuda o maloic. Y quisimos vestir esta edición de Colombia y hablar del rock colombiano. Y qué más representante del rock colombiano, Kelkin Ramírez, también por esa época celebraba, perdón, se conmemoraba la muerte de él. Estábamos recién con ese tema. Entonces, finalmente fue una buena excusa de ponerlo a él como especie de libertador del rock colombiano. Con esta edición se empiezan a crear ya nuevas secciones. La revista siempre tuvo como finalidad, y aquí vuelvo y digo, escribir de lo que nos gusta. Pero entonces lo que nos gusta también es el cine, nos gustan los licores. El rockero de por sí le gusta mucho el licor, nos gusta la comida, nos gustan los viajes. Entonces, empezar a coger esos diferentes temitas para crear un cuento interesante y que no solo sea, y no lo es, hablar de bandas. Hablar de cómo es la historia de Metallica. La historia de Metallica no la sabemos todos y la podemos encontrar fácilmente en internet. Pero desde un fan, cómo ve a Metallica en un hecho en específico. Ese ha sido uno de los valores de la revista. La cuarta edición, ya se empieza, este tema empieza como a crecer. Y es donde uno empieza a ver el valor o ver valorado todo el trabajo que se hace. Un trabajo que se hace callado, pero que la gente lo empieza a notar. Por primera vez nos contactan los organizadores que iban a traer a los fabulosos Cadillac. Entonces, con ellos se hace una negociación para estar en portada. Ahí es, entonces uno empieza a ver el poder que tiene un medio de comunicación. Como les contaba antes, yo soy diseñador gráfico. Entonces, no soy de medios de comunicación. Sí me acompaño de comunicadores. Pero empiezo a conocer el valor de un medio de comunicación y devolverlo también comercial. Aquí sí, en esta edición tiramos la casa por la ventana y nos fuimos hasta Bogotá a entrevistar a Manolo Belón. Para los más jóvenes, de pronto, que no conocen a Manolo Belón, es una eminencia en cuanto al rock nacional e internacional. Pues, porque sabe mucho y quisimos, para hablar de rock colombiano y pop, llamarlo, fuimos, lo visitamos. Y una persona muy encantadora. Es también en esta edición donde empezamos a hacer alianzas. Porque también entendimos que solo no podíamos. Que si uno no hace una alianza con los que están en el medio que uno quiere, es más difícil salir como a flote. Entonces, ya Galaú, que es un medio alternativo, un medio independiente, empezó a escribir para la revista. Y hacer esas alianzas con el rock nacional. Entonces, tuvimos ya contactos con el Carnaval Fest, con Tres de Corazón, con Ira. Y tenemos ya establecido una página con ellos donde ese rock que nosotros no conocimos y que yo de los 80 y los 90 que era glam y alternativo, ahora ya es parte fundamental de la revista, porque aquí ya empezamos a abrir el espectro. En esta parte me gusta decir que la revista ya no es de nosotros. La revista es de la gente. La gente es la que ya se apropia de la revista y escribe. Y es como cuando un artista graba un disco y lo lanza al público. Ese público es el que tiene el poder ya del disco. Y así está la revista. Nos llegó octubre, época de Halloween y todo el cuento. Y entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Por eso llamó esta parte Hell Bells. Apelando pues como al infierno y a las campanas del infierno. Sacamos la edición de horror que fue de la octubre. Donde exploramos un poco esas bandas o ese rock que utiliza el make-up, que utiliza la puesta en escena, que utiliza el performance y empezamos a crear la edición, la edición de octubre. Como les decía, cada línea editorial es creada dependiendo de la situación del momento. Así como Chris Cornell con su muerte, Julio con la independencia, Halloween no podía ser ajeno a todo el tema. Tuvimos la oportunidad entonces ya de hacer entrevistas a nivel internacional y entrevistar a Cuarteto de Nos. Entonces ahí uno dice, bueno, este pelado que empezó, este hijo llamado revista que empezó como un bebé, ahora ya es prácticamente un adolescente que habla con artistas internacionales y empieza a crear ese cuento. Ahí ya empezamos a notar que no estábamos contando un chiste, que no era un tema de pelados, de gente que se imaginó algo, sino que ya la cosa estaba seria. Se llega a diciembre y vuelvo y digo, la situación nos lleva a la línea editorial. Esta la llamo Isma Life, es porque aquí hago las veces de dictador. Yo soy el director, pero finalmente me vuelvo un dictador, porque ya aquí en este punto, yo sí dije, yo quiero a una de mis bandas preferidas como portada. Entonces me vuelvo enfático, además aprovechando el ingreso de Bon Jovi al Hall of Fame, en Cleveland, entonces la línea editorial habla de eso, de la gente que se mantiene y esa es como la disculpa. Además me lleno de más motivos dictatoriales y hablar de Rocky, porque Rocky es de los años 80 principalmente, principios de 90 y tiene una banda sonora muy rockera. Entonces aquí es donde yo doy otra línea editorial y digo, yo quiero que hagamos esto y exploramos las películas. Entonces todas las temáticas y eso es lo que, uno de los mensajes que les quiero dar es, todo se vuelve como hacer de lo que a uno le gusta un resultado. Bon Jovi y Rocky son dos de esos buenos ejemplos. Equimosis también se vuelve parte como de eso que queríamos hacer. Ya empezar a retomar entrevistas con hitos del rock nacional. Entonces tuve la oportunidad de entrevistar a Equimosis, Jorge los entrevistó. Y empezar a hacer esas conexiones. Aquí el tema también es de conexiones. Juan de la banda Rocks, ahorita que hablamos de ellos, vamos a ver lo importante que son las conexiones ya en este punto de la revista. Acá sigo otra vez con la línea dictatorial, le vamos a hacer lo que yo quiero. Yo soy el director y lo nombro parecemos tontos y es porque, aunque ya lo había mencionado, de que este cuento ya estaba crecido, esta edición que es la de Enrique Bumburi, que comienza el año, el 2018, es la primera edición que sale en el 2018, ya muchas empresas nos llaman y dicen queremos estar en la revista. Entonces ya parecíamos tontos, lo digo es porque finalmente la revista ya la debemos utilizar como un medio comercial y es donde despertamos, donde decimos, bueno, vamos a ponerle seriedad económica a la revista. Empezamos entonces a hacer alianzas y alianzas económicas con las bandas. Las bandas empiezan a ver en la revista un valor importante por estar ahí y nosotros vemos en las bandas un medio para poder conocer y poder también hacer parte de sus proyectos. Eso yo creo que es la gran enseñanza de esta edición y entonces empezamos a participar en lanzamientos de videos de bandas de acá, lanzamientos de giras internacionales de bandas locales, ellos nos comparten eso, pero también dejamos espacio pues como para hablar de las series que nos gustan, en este caso fue Stranger Things y Antras como parte de ese legado del 80-90 que quedaba. Cabe resaltar que a partir de esta edición de Bumbury empezamos a entender que la distribución de la revista en los eventos era lo que marcaría la diferencia y lo que le daba el valor, un valor mayor a la revista. Esta revista yo la puse en el concierto de Enrique Bumbury que salió por esa época en el mes de marzo y las personas pensaban que era una pieza oficial del concierto y la guardaban y se me acercaban, parecía que yo estuviera repartiendo plata y me pedían y yo la repartía, se me acaban un momentico y la letra las guardaba como, este es mi recuerdo del concierto, el recuerdo visual lo tengo, mi grabación, pero aquí es donde tengo yo al Bumbury. Ah, sí, gracias por la pastelada. No sabemos de qué manera, bueno, sí sabemos, las redes sociales nos llegan información desde todas partes, nos escribieron del fan club de Bumbury en México y en España que querían tener la revista. Entonces ya uno dice, bueno, pero yo como te voy a mandar la revista hasta España, paguen por ella para poderla mandar. Contactaron al fan club de acá de Colombia y a ellos se les hizo llegar y ellos se encargaron de repartirla. Entonces uno ya dice, bueno, dejamos de ser locales también, empezamos a jugar la revista en España y bueno, empezaba uno a sentirse orgulloso del cuento. He insistido mucho en los editoriales sobre vivir por el rock y creo que mucha gente que me acompaña vive y siente el rock como su línea de vida. Lo llamo así es porque vivir y dejar morir es un llamado que nos hizo Paul McCartney y Guns N' Roses en su época donde nos dijo, déjeme, yo hago lo que quiera y déjeme morir así. Lo llamo, utilizo ese texto porque al igual que con Chris Cornell, esta edición nos cogió con la muerte de Dolores de Cranberries. Entonces quisimos también como, bueno, quienes viven por el rock pero mueren por él también. y creo que nosotros en nuestra labor editorial estamos viviendo por el rock pero también espero, puede sonar como artista que quiere morir en escenario, pues si alúñame morir en este futuro cercano que me coja con la revista y teniendo la revista al aire. Aquí fue muy oportuno la entrevista que le hicimos a la águila descalza porque ellos nos dan un mensaje que es como el live and let type de ellos y es ojalá la gente hiciera cosas que no sirven para nada y viviera de eso, de hacer cosas que no sirven para nada. Ese fue como el resumen de toda la entrevista, dos personajes queridísimos pero que hacen realmente cosas que no sirven, que creemos que no sirven y ellos lo consideran así. Y nosotros podríamos decir a los detractores de la revista que la revista no sirve para nada, pero ¿qué les dice uno? Listo, yo hago y vivo de lo que no sirve para nada. Esta entrevista fue muy bonita y las fotos muy chéveres y aquí por primera vez empezamos ya a incursionar en artículos en inglés. Empezamos a ver que tener un artículo en inglés era importante a donde estaba llegando la revista. Aquí es donde los colaboradores empiezan a hacer sus trabajos importantes para la revista, todos son colaborativos, todos se reciben con mucho agrado, se hacen unas curadurías de los artículos, pero aprovecho aquí a los asistentes que están invitados a escribirle a la revista, a que nos regalen sus fotos, a que si van a un evento y quieren hablar de ese evento nos lo muestren y nosotros lo ponemos en la revista. Eso sí, tiene que ser de rock. Esta parte la llamo antisocial y es porque todos creemos que el rock es la forma de expresión de los que no están contentos con el sistema y somos los rebeldes antisistemas, somos antisocial. No, queríamos demostrar con esta edición de la revista, que es la número 9, que el rock está hecho para ayudar también y que grandes personajes ayudan por medio del rock. Juan es con su fundación Mi Sangre y algunos ejemplos de otros que quien conoce el rock sabe que Bono, Ayuda, Bob Geldof, bueno y se hacen varios eventos anuales donde el rock no es antisocial. Tuvimos aquí la oportunidad de entrevistar a Masacre, aquí ya nos pusimos un poco más pesados también, aunque la revista tiene una línea gráfica muy acorde a lo que la gente normalmente puede encontrar sin nada de estereotipos de heavy metal o de metal pesado. Tener a Masacre era una gran oportunidad de también rendir un homenaje a una banda que tiene 30 años y que hace parte de la historia del rock y cómo no contarla también. Entonces en esta edición se aprovechó de estar con ellos y hablar de algunos temas que ya empezamos a ver en canales o en servicios de televisión como Netflix y hablar de documentales, porque también nos gusta el tema de los documentales que hablan de rock y los queremos compartir con la gente. Finalmente llegamos a la número 10 y aquí utilizo el nombre del álbum de Pearl Jam, el primero que llama Ten y es porque en palabras de Manolo Belón él decía que había visto nacer muchos proyectos como estos pero muy pocos llegaban incluso a la edición número 10. llegar a la edición número 10 es el logro de muchas personas, la suma de muchos esfuerzos y por eso finalmente elegimos a Terciopelados como portada porque es una especie de reivindicación del rock nacional, nosotros somos rock nacional, nosotros en este momento hacemos rock nacional porque tenemos una revista nacional y es de rock, entonces somos parte de ese logro del rock nacional. Aquí algo muy chévere y es que Sony Music es quien nos busca para que Terciopelados haga parte de la portada, entonces aquí vuelvo y repito, esto ya no es un chiste, si Sony Music se atreve a llamarnos es porque estamos haciendo las cosas bien. Se construye entonces el artículo de ellos y en esta etapa donde yo a mis 43 años y mis colaboradores que no bajan de 35, creemos que nos consideramos viejos para ser aún rockeros o estar metidos en un cuento de rock y para nada, el rock no tiene edad, no debe estar estigmatizado por la edad, por eso decimos y el nombre de esta pequeña conversación era el rock tiene un año de edad porque para nosotros la revista rock and roll ha significado nuestro ingreso al mundo del rock desde nuestro punto de vista y desde nuestro quehacer. La construcción de esta línea editorial fue basada en eso entonces, en el rock y la edad de esas bandas que siguen siendo como los buenos vinos, que entre más añejos suenan y saben mejor y Celtas Cortos es una banda que también lleva años haciendo muy buena música y es parte como de lo que le queríamos mostrar a la gente con esta edición. Finalmente entonces los invito a que vean en el rock que es una buena idea, que nos sigan en las redes sociales, que los que tengan y quieran colaborar con sus contenidos, la revista está para eso, la revista es un medio independiente, la construimos, no quiero decir con las uñas, pero la construimos con lo que tenemos y tenemos grandes cosas, tenemos un equipo que aunque pequeño hace grande este trabajo y gracias. ¿Preguntas? Sí, preguntas y... Tengo como 20.000 pues, pero digamos que puedo hacer una. Yo también soy de la misma época y el rock pues a mí también me marcó mucho, obviamente no tengo un conocimiento tan vasto seguramente como el tuyo, pero claramente lo que mostrase en este momento es un rock que fue un rock de los 80s, los 90s y lo que le rescatan ahora, si tuvieras que decir en este momento ¿cuál es el estado del rock? ¿A quién rescatarías? Por ejemplo, en los últimos 5 años ha habido una evolución respecto a eso porque el rock de los 70s, 80s y 90s varían sustancialmente pues, ¿cómo es ahora? Pues, nosotros notamos la diferencia de los 80s, 90s, los 1000s, porque nos ha tocado vivirlas, ¿cierto? Y somos espectadores de ese espectro de años y de música. Ahí es donde me gusta hablar del valor de tener aliados para la revista, porque si la revista en manos mías me enmarcaría en ese lapso de tiempo y la respuesta que te daría es el rock murió en el... El rock murió en el 2005, pero murió para mí. Por eso es que necesito los aliados que ellos siguen viviendo el rock y tienen el espectro más grande. entonces yo yo soy de los que me enmarco en la época que me marcó y tengo demasiado feeling con esas bandas pero me ha tocado conocer y valga y no es una cuña ni un lambetazo escuchar a Rocks, una banda para mí nueva pero pueden tener 15 años trabajando, 10 años, poderlos mostrar en la última edición, poder entregar el CD de ellos junto con la revista hace que ese el rock murió que yo pensaba se reivindique y no, el rock está más vivo que nunca, hecho por gente tanto joven como como de mi edad de 43 o de 50 por eso es que a veces no somos tan viejos y queríamos en la última edición decir no somos tan viejos para ser rockeros todavía podemos sorprendernos de bandas de jóvenes entonces creo que el rock evoluciona todo el tiempo lo que pasa es que hay que meterse y ver esa evolución si sos como yo te invito a que conozcas la evolución y con la revista vas a encontrar bandas que uno dice oiga si yo si a mí me gustaba equimosis me encontré una banda actual que toca como equimosis y me gusta si a mí me gustaba nirvana me encontré con una banda actual que toca como nirvana empezar a hacer esas asociaciones me parece que le da valor como a ese como a ese cuento quien más las preguntas yo si tú me parece que ha sido lo más duro y que ha sido lo que te ha hecho uno claudicar aquí si va a ser un poco un poco egoísta y es mi personalidad yo creo que no soy de los que tira la toalla tan fácil si hemos tenido momentos duros sobre todo desde la parte comercial y de sostenimiento de la revista aquí es donde insisto en el valor de los aliados cuando uno en verdad se encuentra con medios aliados bandas aliadas y pautantes aliados uno dice hay con que trabajar entonces al principio no claudicamos porque decíamos todo este esfuerzo no lo podemos dejar tirado y ahora no lo tiramos es porque como vamos a decirle a la gente que está creciendo en nosotros que desaparecimos entonces creo que en sus dos momentos hubo motivaciones y ahora la motivación es que la once debe salir mejor que la diez entonces ¿tenido algún momento en que les tocó enfrentarse una decisión en donde de alguna forma se vea la cuestión como la independencia de la revista por interés creo que hemos sabido manejar esa parte en el sentido de no aceptar a cualquiera en la revista me hiciste acordar la revista tiene un valor gráfico muy importante un valor visual muy importante y me tocó decirle a un pautante su pauta no va prefiero perderme ese dinero que iba a ingresar a la revista pero va a ser la página el mosco en la sopa entonces no con mucho respeto le dije él le entendió y bueno ahí tuvimos un déficit que los pudimos cubrir pero son cosas que no queremos perder porque cuando uno empieza así después aceptará otras cosas y después aceptará otras lo que hemos tratado de hacer en términos comerciales es ayudar al pautante engranarlo en el cuento del rock si no lo tiene y presentarle una opción donde él no sea el mosco en la sopa y que nosotros nos sintamos orgullosos de tenerlo a él dentro de la revista esas son concesiones que que no no pensamos dar y es meter a cualquiera o meter un artículo presionado por alguien no nos ha tocado esperemos también que el día que nos toque saberlo enfrentar pero hemos sido 100% independientes y créanme que cuando digo que soy un dictador lo soy peor que maduro llego otra dictador dijiste que no sabías leer inglés pero estás metiendo un artículo en inglés a vos como dictador no te da rabia no poder leer tu revista cuando digo no sé inglés no sé en los términos estrictos de saber el artículo en inglés lo leo yo pero lo leo como lector no lo leo como como editor ni corrector esa es una de las propuestas que viene alguien y me dice befa a ver yo tengo un artículo sé escribir en inglés tengo varios artículos quiero que los vayamos poniendo por esto y por esto yo doy clases y quiero que estén allá entonces esas son concesiones muy chéveres y es cuando yo digo bueno es que la revista ya es de la gente que quiere estar en la revista si llega alguien con un artículo en alemán de Rammstein créeme que lo pongo y será chévere el que diga oiga que buen artículo lo pusieron en alemán y me lo leí todo no quiero decir que con eso nos volvimos globalizados pues pero al menos le estamos dando otra opción a la gente de que lea otras cosas o que intente leer otras cosas y la última ya es más como para que hable de la revista es donde encuentran las revistas si te quieren escribir el artículo a donde te tienen que escribir cuál es el correo redes claro bueno antes que nada todos invitados nuevamente el que tenga bandas el que quiera pertenecer a la revista con escritos con fotos invitados acá sí pasteleo tenemos no no leo leelas tú porfa qué dictado ¿en serio huevo? qué dictado las redes sociales bueno primero decirles que estamos en cerca de 70 puntos de distribución en las redes estamos todo el tiempo poniendo pues como las las pues cada vez que estamos en un punto de distribución lo ponemos en las redes decimos dónde está tenemos varias opciones tenemos la opción también de a domicilio nos preguntan mucho que si pueden suscribirse nosotros no nos podemos comprometer a enviar una suscripción pero lo que sí hacemos es que le enviamos la revista a las personas a su casa solamente pagan el valor del envío y en esa digamos que en ese paquete les podemos enviar varias revistas entonces la red son en facebook es arroba rock and roll la revista y en instagram es arroba revista punto com adicionalmente tenemos una página web en este momento la estamos mejorando estamos cambiando pero ahí colgamos todas las revistas anteriores las pueden restaurar completamente en versión pdf completas la dirección es www.rocanrollrevista.co entonces ahí en este momento está colgada la edición número 9 porque nosotros colgamos las ediciones más o menos a los 15 días después de que sale para no perder como la como la la chiva y la intensidad de la impresión pero después pueden descargar todas las revistas y también nos pueden escribir al whatsapp a mi número que es el 317 3315997 todos los datos están en la revista en la editorial en la pata de la editorial quien nos quiera escribir bienvenidos de verdad y no muchas gracias pues por permitirnos este espacio y gracias a los que asistieron eh teníamos un un regalo y es las 10 ediciones eh no sé como la rifamos la rifa aquí hicimos una vez la vez hicimos una rifa la colección personal y empatada yo quiero participar entonces les voy a decir que fue lo que hicimos la vez pasada porque yo quiero participar y es eso está como muy amañado no 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 pero no ella en google va a buscar un generador de números aleatorios entre el número que queramos y entonces deberían manejar vos porque yo creo que ella va a querer participar y entonces hace una rifa no una rifa del 1 no sé aquí hay 15 20 perdón entonces decís una rifa del 1 al 20 y vos sabes el número porque google te lo genera pues y ok entonces hacen la rifa pero entonces ¿quién va a manejar la rifa vos? pues él sabe el número pero vos manejar la rifa ¿listo? o sea yo pregunto entonces vamos a hacerlo así pues igual aleatorio igual aleatorio nadie sabe el número de mi cédula ustedes dos el número último no pues usted no juega bueno yo no juega si yo las honestas de mi colección personal yo estoy en todas las revistas por estar aquí espere para que me dé para si somos 2 4 6 8 10 12 personas 13 entonces 12 es un número el 1 al 12 puede en este caso ¿me entiendes? no los últimos dos dígitos no no porque se me sube mucho porque eso puede ser 90 estoy buscando del 1 al 20 y son los el dígito 2 y el dígito 3 y vos de eso no pero yo les voy a mostrar la cédula si claro no pero es fácil entonces está hablando de un número de dos dígitos si porque es del 1 al 20 eso por el sigo 7 si me entiendes pero puede ser 0 1, 0, 2 no 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 claro porque no tiene sentido porque si dijo el 7 es que ya pues nadie va a ir bueno entonces entonces es del 1 al 20 no 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 del 10 al 20 no 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 o sea bueno el último número de la cédula si el último número de la cédula ya no porque somos más entonces si pero yo por eso utilizaba Google bueno utilice para el Google no decirle random number vienen ahí con los pacotitos así y que él haga el siguiente ahí y que lo genere y ya o esto y el gris pase para este lado y ahí desde el mínimo y el máximo si tú por ejemplo querías de 1 al 30 a y hay que irme a jugar mal y ahí leí un general y el que te salga ahí pero es la palomita yo también quiero participar yo también quiero participar yo también no y es en serio que no hay de verdad que yo descomplete mis revistas por armar este paquete Listo, entonces dale, arranca con el público. Pero si lo dices tú calladito para que desempatemos diálogo. Hasta el final, esperas que te dé la vuelta y decís. Listo, entonces arranca con el público. Diecisiete. Tres. Sí, tres. ¡Qué rabia! ¿En serio? ¡Sí! No vuelvo a traer a quien pareja. No, estoy en el guatra de quien pareja con vos. Así somos los ganados, miren. Bueno, ¿alguna agradecación? Ninguna. Bueno, tenemos aquí varios ediciones. No, oigan, discútenme, yo aprecio una cosa, muchachos. Ana, Fave. Qué rabia. Pues es una banda emergente, nos sentimos orgullosos de pertenecer a la edición, pues estar en la edición número 10. Nos sonrojamos con ese artículo y muchísimas gracias, pues, con nuestro apoyo y estamos para grandes cosas. ¿Qué están? ¿Qué están? Sí. ¿Ustedes quieren repartir las revistas? Trajemos algunas para... ¿Y las que quieren regalar? Claro, claro, esa es la anterior. Yo puedo regalarla. No, porque se me sabe qué saco a él. Mientras regala la revista, entonces, para cerrar, yo les recuerdo que tenemos la semana entrante, lo doy porque quiero. El martes 26, estamos en calle 9 más 1, en el poblado, con un documental que se llama Print the Legend. Y el jueves 24 pasamos al claustro de Confama y tenemos una charla que se llama En Tránsito con Luz María Grisales y Edwin Gómez. Si no les llegaron los tarritos, están por acá. Y, Paver, no, muchísimas gracias otra vez por lo que les he dicho por acá.